Estoy en la finanza, pero ahora estoy empezando a trabajar con mi papá, un poco, viajando un poco, conociendo. Pero, ¿y qué tal? ¿Qué te parece el negocio? Muy bien, muy bien. Interesante. ¿La asociación con Raúl Lecuona cómo va? Va, va bien. Raúl es una persona bien, magnífica, muy interesante. ¿En Arcadia? Sí, en Arcadia, Miami. ¿En finanzas? Sí. No, no, estoy en una compañía pública, pero ya me voy con mi papá. Ah, ok. O sea que te incorporas. Sí. ¿Después de cuánto tiempo? De dos años. Dos años ya. Bueno, muchas suerte. Gracias, muchas gracias. Estoy esperando que manden la referencia, porque si no tiene buena referencia no lo conto. ¿Cómo va la novela con Raúl? La novela con Raúl va muy bien, ya tenemos el piloto. Esperamos cerrar aquí algunos negocios ya con algunos países. Y bueno, que te cuente Raúl que es el productor. Yo soy nada más que el financiero. ¿Qué más, Raúl? ¿Cómo va la novela? ¿Qué tal? Bien, espero que bien. Ya está hecho el piloto, que es lo que prometimos en Miami. Ahora es decisión de los productores y de los que compran. Si les gusta o no el proyecto, es una novela comedia romántica. Vamos a ver, la gente ya está cansada de cosas tristes. Vamos a ver si le damos un poco de alegría. Miguel, la incorporación de David en las finanzas a Arcadia, ¿qué tal? ¿Es una fortaleza? Para colaborar en toda la parte financiera, así yo tengo que trabajar menos y preocuparme menos por la plata. Que la consiga él ahora. ¿Y dónde la vas a conseguir? Eso vamos a ver, no sabemos todavía. Vamos a tratar. Es una novela, es la novela del tráiler que grabamos. Es una comedia romántica. Es un estilo Casanova. Un seductor. Tenemos los protagonistas. Sí, señor. Mike Amigaurena, que hizo Los Pels en Argentina. Y Lola Ponce, una cantante argentina que triunfó, ganó el Festival de San Remo en Italia. ¡Gracias!